...convertido por José Castro, Martínez roba un balón en poder de Montenero y cede un pase en profundidad a Castro, quien ante la salida de Pumpido lo vence con un pase cruzado, cuando corrían 22 minutos de la primera etapa. Del segundo tiempo, perdón, mejor dicho. A los 42 minutos el arco de Pumpido vuelve a ser vulnerado esta vez ante un cabezazo de Videra, que aprovechó muy bien una falla de Arrugel. Ahora resta esperar el resultado de Argentinos Juniors frente a Barcelona.